Te fuiste el objetivo, Robert. Mataste a uno, te fuiste gordito... No, tenés que desertar, viejo desertor. Sí, pero ahora estoy pajo en medio, ¿vale? No, ve, pará. Pará, viejo, escúchame. Yo tengo que tener una charla, compo, hermano. Hay que hablarlo, hay que hablarlo. ¿Qué pasó? ¿Se van a cagar? O sea... No, yo no me cago, amigo, pero no arruines toda tu vida por unos momentos, boludo. Si venías feliz, venís contento, como un amigo te puedo decir. A mí me encantaría que te quedes. Sí. Toda la noche jugando, ¿entendés? Ah, ¿me estás echando? Ah, yo no lo puedo creer, amigo. No, amigo, no hay nada que me gusta más que jugar con vos, te estoy diciendo. Pero también hoy te vi muy convencido de que estabas muy feliz de la otra manera. Ah, sí, no, pero no me importa, Carly. ¿Era mentira eso? Era mentira, Robert, ¿no? No estaba tan feliz, no estaba tan feliz, Carlos. No, 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 no. Ahora que mataste un hora. Ahora que mataste un hora.